Aullando entre relámpagos perdido en la tormenta De mi noche interminable Dios, busco tu nombre No quiero que tu rayo me enceguezca en el horror Porque preciso luz para seguir Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo limpio Puro para que Sion La infamia da el sendero y el amor Mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir Al mar No quiero abandonártelo Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune Dios Para besarte Para besarte Enseñame una flor que haya nacido Del empeño de seguirte Dios Para no odiar Al mundo que me desprecia Porque no prendo a robar Porque no prendo a robar Y entonces de rodillas y echo sangre En los quijarros moriré con vos Feliz Señor Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo limpio Puro para que Sion La infamia da el sendero y el amor Mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir Al mar Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios Mejor que yo